Un rescate en la montaña, a tantos metros de altura cada segundo es importante. Pero este es su ejercicio, cada uno de estos montañistas se está capacitando. Técnicas de montaña, técnicas de supervivencia, rescate y primeros auxilios. Que es el ejercicio que estamos viendo en este momento, donde lo que vamos a hacer es tomar a una persona que estaría en la otra ría del río, ponerla en la camilla, pasarla por una cuerda y finalmente desde este punto la vamos a rescatar. Son 19 instructores de esquí y guías de montaña que atendieron este llamado de Cernatur a enriquecer sus conocimientos. Venían de Antuco, Contulmo, Concepción, Araujo y del sector del Valle de las Trancas. O en ese mismo sector de Pinto, donde estuvieron nueve días trabajando en diferentes técnicas. Hemos aprendido nuevas técnicas de rescate, también un poco de campamento, de senderismo, socorro andis, un poco de primer auxilio. Aparte de que lo que aprende cada uno como individualmente, podemos trabajar alto en equipo, que es muy importante para trabajar siempre en la montaña. Cada uno de estos profesionales cuenta ya con capacitación y experiencia. De hecho, todos están incorporados en el Registro Nacional de Prestadores de Servicios Turísticos de la región. Nuestra idea es seguir desarrollando y perfeccionando al capital humano de la industria turística y de esta forma poder entregar un mejor servicio a nuestros turistas que visitan año a año nuestra región del Vío Vío. Curso básico de montaña y curso de primeros auxilios en áreas remotas es la doble certificación que recibieron. Son especialistas que manejan todo cuanto se necesita para apoyar a quienes se atreven con la aventura de internarse en las alturas donde muchos quisieran, pero pocos pueden llegar.